Los rumores sobre una nueva renuncia en el partido Arena fueron confirmados este día. Y es para anunciar la carta de separación a nuestro instituto político que hemos militado durante este tiempo. El diputado Donato Vaquerano cuenta con siete periodos dentro de la fracción de Arena, donde dos de ellos fue jefe de bancada. Sin embargo, este día presenta su renuncia, donde señala que se debe a las malas dirigencias del partido. Desafortunadamente los tiempos han cambiado y el hilo conductual que nuestro partido tenía y en el que se fundamentó su creación como partido político, es difícil de llevarlo actualmente. Es una decisión muy personal, como lo he externado en mi intervención. También es la misma carta que hemos presentado. En este grupo no hay resentimiento, definitivamente. Estamos conscientes de que los tiempos necesitan transformaciones y que estas transformaciones se necesitan hacerlas con partidos políticos con credibilidad. Dentro de este tema, el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, asegura que las dirigencias del partido es la responsable de las renuncias. Y además señala que el diputado Vaquerano manifestó su descontento contra el jefe de bancada. Esto denota nuevamente la desintegración que hay en la fracción de Arena y yo no dudo en señalar que es bajo la mala conducción que hace Portillo Cuadra. Yo platiqué con Donato y él se quejaba bastante de esa conducción y parte de la responsabilidad de lo que le está pasando a Arena es la mala dirigencia que tienen o jefe de fracción que tienen aquí en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, se le da la bienvenida a Donato ya como diputado independiente y la Junta Directiva pues tendrá que tomar las providencias necesarias para que él tenga lo que le corresponde como diputado. Ante la renuncia del diputado Donato Vaquerano, el jefe de fracción detalló lo siguiente. Al diputado nosotros lo apreciamos mucho, ha sido y es amigo nuestro. Lamentamos realmente que haya tomado la decisión de separarse del partido, pero como les dije, en situaciones anteriores respetamos la voluntad de cada uno de los diputados. Con la renuncia de este día, el partido Arena ha perdido a tres diputados propietarios, con lo que ahora cuenta solamente con nueve diputados dentro del Pleno Legislativo en lo que va de la legislatura. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVV El Salvador.